Nuevamente la actualización catastral y el cobro del impuesto predial se analizaron en el Consejo de Cali. Allí la Secretaria de Hacienda del municipio, Cristina Arango, explicó las bases y fundamentos de la actualización catastral hecha en varias comunas de la ciudad. La ciudad evidentemente ha cambiado de manera importante y el catastro no reflejaba dichos cambios. Las comunas con mayor potencial de avalúo incremental evidentemente reflejado desde el punto anterior en donde básicamente al tener mayores cambios y mayores incorporaciones de predios pues son las comunas con mayores potencial de avalúo. Y que catastro, la foto que tenía catastro en el momento, pues en el 2012 pues no reflejaba la realidad de la ciudad. Entonces de esta manera obtuvimos los primeros proyecciones de lo que iba a suceder con el avalúo catastral. La parte física tiene dos etapas, el pre-reconocimiento y el reconocimiento. En el pre-reconocimiento lo que hacen las personas que hacen el operativo es básicamente ir con la base de datos y por fuera marcar cuáles son los cambios que ve frente a lo que se ve en la base catastral. De esta manera y sobre esas marcas es que se hace el reconocimiento predial. De esta manera lo que hacen los pre-reconocedores es pasar por toda la ciudad, en este caso en esas tres comunas, sin que eso implique mayores, sin que eso implique tener que entrar a la casa de los ciudadanos. Las respuestas del gobierno caleño no fueron contundentes, puesto que no se aclaró cómo se hizo el avalúo catastral, afirmaron algunos concejales de Cali. Bueno, creo que primero tenemos que evidenciar las diferentes dificultades que tiene la administración, allí nos damos cuenta nosotros que hay diferentes solicitudes y quejas por parte de los ciudadanos. Y para eso, más que eso, es la respuesta que se le diga a la comunidad, cuántas quejas se han presentado y cuántas se han respondido por parte de la administración, cuál es el trámite que se está haciendo, cómo se le está resolviendo a una persona que no le tuvo que haber aumentado porque no hizo ninguna modificación en su casa y le están cobrando más del 40%, ¿cómo le estamos respondiendo a ella? Bueno, lo cierto es que hoy tenemos muchas más dudas que las que nos trajeron a este debate. Miren, de 167 mil predios que tiene la Comuna 2, 4 y 17, que fueron las que se actualizaron catastralmente, únicamente se visitaron 25 mil predios. Esto es el 14% únicamente de los predios y solo con esta muestra tan pequeña hicieron la valoración de cada una de las propiedades de estas tres comunas. No, pues ella dice que todo está muy bien, pero le vamos a demostrar que no todo está muy bien porque es que el qué decir de los caleños y el qué decir de la ciudadanía, pues es otro, el sentir es otro porque la situación socioeconómica de la ciudad está muy, pero muy deteriorada. El concejal citante, Juan Carlos Solaya, denuncia que hubo en dicha actualización irregularidades, inconsistencias y desórdenes administrativos, por lo que solicita la intervención de los entes de control de la ciudad. Porque es que no vemos clara la medida de cómo se hizo la actualización catastral en la ciudad de Cali. Pedimos en el reglamento que dice del IGAT, dice que tiene que haber una interventoría, no la vemos clara porque no está la interventoría. ¿Cómo es posible que con ocho profesionales se vayan a visitar 165 mil predios? Quiere decir que en 29 días, por ejemplo, una persona tiene que visitar 29 mil predios, nos parece imposible. En la Secretaría de Hacienda de Cali hasta el momento hay más de 800 quejas radicadas por la actualización catastral. Gracias por ver el video.